aquí están los pollitos miren mis amigos para que lo sigan viendo ya van para para cuatro meses miren como están de bonitos ya espero que les gusten mis videos que se suscriban y que le den like para seguir haciendo más videos miren que bonitos están estos salieron con las patillas al papá y estos salieron con las patillas a la mamá patas amarillas y patas verdes patas amarillas y 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 patas amar